Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alex Rodríguez y estoy en representación de ANRASI Colombia, el gremio de la protección contra el incendio en nuestro país. Hoy estamos aquí en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bogotá. Nos acompaña su director Diego Moreno, un gran amigo de nuestra casa. Apreciamos muchísimo el trabajo conjunto que hemos realizado con él en otras oportunidades y ahora en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Ahora sabemos que está haciendo una gran labor y una gran actividad acá para nuestra ciudad. Y el día de hoy queremos hacer un reconocimiento y una mención especial al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bogotá en sus 125 años de existencia. Obviamente por su gran trayectoria, por sus ejecutorias y por su gran trabajo de prevención y protección contra el incendio en la ciudad. Y queremos reconocer esta labor y este gran trabajo y este gran esfuerzo que ha tenido esta gran cantidad de personas a través de los años en 125 años de personas que han trabajado arduamente por la labor bomberil, entregándoles el Premio Nacional de Protección contra Incendios que otorga nuestra sociedad anualmente a instituciones y personas que por su trayectoria y su reconocimiento en la labor de prevención y protección contra el incendio han destacado en nuestro país. Hoy estamos aquí con el Dr. Diego haciendo la entrega de este reconocimiento y este premio porque consideramos que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bogotá es una institución que a través de sus años ha sido una institución de reconocimiento nacional e internacional en las labores bomberil que ha desarrollado. Hoy nuestra asociación a través de su junta directiva y de todos los miembros queremos expresarles nuestro gran sincero agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Bogotá por todo el gran trabajo que han hecho y que siguen haciendo y por esa gran alianza que estamos conformando con ustedes para poder seguir trabajando por una sociedad libre de víctimas del fuego. Doctor Diego, felicitaciones por esos 125 años de arduo trabajo, sé que quedarán otros 100 años más de más trabajo y de arduo trabajo y seguro que están haciendo una excelente labor en esta institución. Entonces, felicitaciones y créanme que para nosotros es un gran orgullo y un gran placer estar con ustedes el día de hoy celebrando conjuntamente con ustedes y pues haciéndolo un poco de manera virtual a través de los medios de comunicación porque claramente en este momento es difícil las reuniones de grandes personas, ¿no? Pero mil gracias, felicitaciones y le hacemos entrega del premio doctorio. Muchas gracias. Voy a... Sí, entonces el premio es este. Ahora queremos hacer la entrega formal del Premio Nacional de Protección contra Incendios al Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Bogotá por la cual me voy a permitir leer la placa. Se dice... RACI, el Gremio de la Protección contra Incendios, confiere el Premio Nacional de Protección contra Incendios a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá por su significativo impacto en el sector de la protección contra incendios en Colombia. Se otorga a los 29 días del mes de octubre de 2020 en la ciudad de Bogotá. Firman... Alex Rodríguez Aparicio, presidente. Hugo Torres Badamón, director ejecutivo. Este premio, que para nosotros es algo pequeño en función de todo el esfuerzo de los miles y miles de bomberos que han pasado por las filas de los bomberos de Bogotá en estos 100 años, más de 100 años, 125 años, enaltece esa labor. Y esa labor porque el premio lo que hace referencia es un rocedor automático. De pronto, algunas personas lo conocen, otros no. Es un rocedor automático que sirve para no para prevenir, sino para combatir el fuego en su etapa temprana. Es una bonita muestra de aprecio en donde exaltamos la labor de prevención que han tenido los bomberos en el país. Y todas esas vías que inclusive se han quedado en el campo de los integrantes del Cuerpo de Bomberos combatiendo incendios. Queremos que cada día las propiedades sean mucho más seguras. Queremos que cada día nuestras construcciones sean seguras. Y los rocedores automáticos son una herramienta bastante grande que seguramente protegerán las instituciones, protegerán las construcciones. Y no solamente eso, sino también harán que cada día los bomberos estén mucho más seguros. Doctor Diego, ese reconocimiento especial para ustedes, reconocimiento por la labor, por tantos años de trabajo. Y no me queda otra más, otra razón para decirles que felicitaciones por sus 125 años de trabajo. Y ojalá que podamos seguir trabajando conjuntamente de aquí en adelante. Mil gracias por el apoyo y por toda esa deferencia que tienen siempre con nosotros para trabajar de la mano. Gracias. 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 Bueno, Alex, muchas gracias de verdad a vos y sobre todo a Hugo y al equipo. A Norrassi como tal que siempre han estado atentos a las instituciones bomberiles de Colombia. No solamente donde han estado con aniversarios, sino donde hay necesidades y necesidades bonitas, necesidades sentidas como es la educación, el emprendimiento y bueno, también por supuesto los aniversarios. Gracias de verdad a Anrassi por este reconocimiento de los 125 años. Para cualquier directivo es muy importante la participación en los aniversarios, además orgullo, la participación en estos aniversarios. Yo creería que fui afortunado de entrar en un aniversario de 125 años en pandemia, pero igual afortunado porque no solamente nos generó unos retos importantes de cómo celebrarlo, cómo llevar un mensaje de motivación y de gratitud a las personas y a la comunidad. Y veo que no fuimos los únicos. Veo que ustedes también a través de estas iniciativas, pues obviamente nos llenan de alegría con este tipo de reconocimientos. De verdad, mil gracias. Gracias. Salva vidas en las regiones, salva vidas en los hogares, salva vidas en las empresas. Y bueno, nuestra misión como tal, como seres de trabajo, como seres dedicados a estos menesteres, ser claros que este reconocimiento no es a un director, sino a una entidad y a esos más de 600 hombres que tenemos allí cada día batallando en diferentes aspectos. Hombres, hombres, mujeres que trabajan por estos procesos directamente con la comunidad, hombres y mujeres que trabajan directamente allá en las oficinas, allá en la virtualidad, educando, trayendo personas, formando incluso niños desde que son pequeños hasta que tienen ya una edad, digamos, preadolescente, adolescente, en estos temas tan importantes que es la protección contra incendio y la seguridad humana. Y por último, bueno, no nos queda más que seguir de la mano, Alex, Hugo, seguir de la mano siempre con esta iniciativa, con estas ganas de trabajar con ustedes en estos proyectos tan sanos, tan transparentes y tan llenos de riqueza técnica que de verdad no nos han generado sino satisfacción. En experiencias previas que he tenido con ustedes como asociación, pues esto ha sido muy valioso y creería yo que siempre le recomendaría a todas las entidades del Estado, a todas las entidades privadas, incluso que tienen este objeto o esta misionalidad de trabajo, que siempre se acerquen a grupos empresariales y asociaciones como ustedes, que no tienen más que altruismo y buenos deseos de contribución a mejorar las condiciones de seguridad de las personas sin ningún tipo de costo, más que el querer hacer parte de esos bonitos procesos. Entonces, yo voy a transferir estos importantes premios a mis compañeros, los señores comandantes que representan a nuestros uniformados en toda esta batalla de prevención, promoción y por supuesto combate del fuego. Entonces, al comandante Cuellar y al comandante Triana, mientras tanto me... También quiero entonces retribuirles la gratitud. Pues hombre, nosotros no somos una entidad con tantas cosas bonitas, tenemos otras cosas muy bonitas, pero queremos entregarles de una manera de todo corazón algo muy simple, pero demasiado valioso para nosotros, que representa la moneda conmemorativa de los 125 años, Andrasi. Esta moneda es una moneda muy importante porque, pues primero, en América continental se ha generado entre los bomberos una ligera tradición del uso de monedas, así como en Europa se usan corbatas, se usan otro tipo de accesorios, entonces, pues en América se han utilizado las monedas. Y la mayoría de cuerpos de bomberos de América, pues usa monedas en representación de gratitud y bueno, y alrededor de eso se tiene unas cosas muy interesantes desde su cultura. Es una moneda muy simple que representa básicamente dos cosas. La modernidad, los colores de nuestro escudo, y por la parte de atrás tiene la inscripción y por supuesto representa esa longevidad que tenemos con 125 años y un casco de bomberos. Entonces, bueno, Alex, estas son para ustedes, esta es para ti, esta es para Hugo, esta es para ti. Gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y siempre buscar ese apoyo incondicional que siempre adicionalmente tenemos por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, señor director. Muy delegados y muy contentos sentimos nosotros de este reconocimiento. Sabemos que esto es un tema, como mencionas, muy importante para ustedes, es de gran mérito. Y sabemos que lo entregan en ocasiones muy especiales y para nosotros realmente es un honor hoy ser partícipes de este aniversario y de este reconocimiento. Mil y miles, en serio, por esa experiencia que han tenido con nosotros. Gracias a ustedes.